ok ahora quiero mostrarte quiero mostrarte primeramente la hora este es un ejemplo de lo que puede pasar con tu negocio hoy es lunes primero de diciembre aquí está son las 8.33 de la mañana ok que está corriendo el segundero 8.33 primero de diciembre y quiero mostrarte de esta campaña que hice del 28 cuántos prospectos tengo de hecho me voy hasta el final para que veas que hoy me voy despertando son las 8.33 de la mañana te decía me voy hasta abajo ya tengo hoy prospectos ok esto tiene que ver con mi negocio de network marketing o mercado en red y como puedes ver tengo una persona de méxico efe interesada en hacer su negocio y este una persona de bogotá ok esta metodología insisto es aplicable a cualquier tipo de negocio al que sea pero quiero mostrar que son las 8.34 de la mañana en este momento 8.34 y a las 8.9 de la mañana o sea yo estaba dormido y tenía un prospecto a las 8.18 otro prospecto ok en total quiero mostrarte mira voy a seleccionar todas las solicitudes que está y en total vamos a ver el recuento son 60 solicitudes tengo 60 prospectos en cuantos días mira 28 29 30 de noviembre ok y bueno hoy vamos comenzando el día entonces podría decirse que en tres días porque de hecho comencé esto el 28 vea hice esta prueba del 28 a medio día entonces estoy hablando de que en tres días tres días 60 prospectos donde está el recuento mira aquí está 60 prospectos en tres días 28 29 y 30 de noviembre salen menos de tres días porque insisto el 28 comencé ya después de la hora de la comida con con este esta prueba y ahí está sale entonces esto es aplicable insisto para cualquier tipo de negocio si haces mercadeo en red funciona para ti si tienes un negocio ya en marcha funciona para ti si eres profesionista independiente contador abogado este maestra bueno etcétera si tienes un conocimiento una habilidad si eres auto empleado y ofreces algún tipo de servicios el que sea esto aplica para ti ok imagínate que tú pudieras tener 20 prospectos al día imagínate cuánto incrementarían sus ventas si esos 20 prospectos ya te están dando toda la información que tú necesitas ok si tú ya los puedes filtrar elegir a los mejores y es foja es enfocar el 20 por ciento de tu esfuerzo en lo que va a producir el 80 por ciento de tu resultado esto puede pasar también en tu negocio